Buenas, estamos en la quinta clase. En esta clase trataremos el principio de legalidad. Como habíamos dicho antes, había hecho un breve resumen del principio de legalidad, pero dije que lo trataríamos en mayor profundidad, puesto que incluía otros principios y otra serie de garantías que me parecía importante tratar de manera diferenciada, puesto que nos hará entender mucho mejor los principios limitadores de la capacidad de castigar que tiene el Estado, que explicaba en la clase anterior. Y además el principio de legalidad será importante entenderlo de manera un poco más profunda, porque se le suele dar bastante importancia, sobre todo en el ámbito penal, puesto que tiene mucha importancia que se evite la arbitrariedad y todo aquello que vamos a comentar ahora a la hora de establecer las sanciones que se consideran como las más duras del ordenamiento jurídico, a diferencia de las sanciones administrativas o de la nulidad en el ámbito del derecho civil, etc. Entonces, la definición básica del principio de legalidad sería la que comenté antes, la que comenté en la clase anterior, que es básicamente el sometimiento absoluto de los poderes públicos a la ley. Es decir, que los poderes públicos deberán actuar siempre de acuerdo con la ley y no podrán actuar nunca de acuerdo a la voluntad de una persona concreta, de un funcionario, etc. Deberán siempre actuar de acuerdo a lo que establezca la ley, seguir esas pautas. Pero este principio contiene otra serie de principios y unas garantías específicas, como estaba comentando anteriormente, que son muy importantes para entender los límites de los que hablábamos. Entonces, ¿cuáles son? Pues bien, en primer lugar existe lo que se considera como reserva de ley, que en este caso sería la reserva de ley orgánica. ¿Qué quiere decir este principio o este principio de reserva de ley orgánica? Pues bien, esto quiere decir que sólo se podrá regular el derecho penal, es decir, regular qué es un delito y regular las penas, es decir, las consecuencias que tendrá el hecho de cometer un delito, mediante la ley orgánica. No se podrá regular jamás mediante un decreto ley, por un reglamento, por una ley ordinaria, nada. Simplemente se podrá regular por ley orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley orgánica necesitará la mayoría absoluta en el Congreso y por tanto no se podrá legislar con una ley ordinaria que sólo requeriría la mayoría simple o con un decreto ley del gobierno o un decreto legislativo, que ni siquiera requeriría una mayoría, sólo requeriría una mayoría para aprobarlo posteriormente, pero esto ya lo veremos en constitucional, ni por una disposición reglamentaria que puede ser de poder ejecutivo, etc. Sólo podrá ser por ley orgánica. ¿Y esto a qué ayuda? Pues bien, esto permite que, digamos, para todo aquello que signifique regular el derecho penal, que se entiende como una capacidad punitiva que tiene el Estado, el derecho penal permite esta capacidad sancionadora tan grave que hemos visto antes por parte del Estado, pues se necesitará esta mayoría absoluta, que por tanto se entiende que debe haber un consenso mucho más grande para regular el derecho penal que para regular otras cosas. Para regular, por ejemplo, ámbitos del derecho civil, no se requerirá en su mayoría todo este consenso tan amplio que representa la mayoría absoluta, pero sin embargo para el derecho penal se considera que es fundamental que exista al menos este consenso de la mayoría absoluta del Congreso y no consensos inferiores como puede ser el de ley ordinaria o incluso el de reglamentos o decretos leyes que no requieren ni siquiera consenso prácticamente. Bien, entonces, aunque esta sea la regla general, es verdad que existe la reserva de ley orgánica, es decir, se nos dice solo mediante ley orgánica se podrá regular el derecho penal, es decir, solo mediante ley orgánica se podrá decir qué es un delito y qué penas tiene este delito. Aunque esta sea la regla general, es cierto que existe lo que se conoce como ley penal en blanco, que puede chocar en cierto modo con este principio de reserva de ley orgánica. ¿La ley penal en blanco qué es? Pues bien, la ley orgánica, la ley penal en blanco, se produce cuando un artículo del Código Penal se remite a otra ley o a un reglamento, el caso es que se remite a otra normativa que acaba de definir el delito. Es decir, el Código Penal empieza definiendo este delito, pero se remite a otra normativa, que puede ser una ley ordinaria, que puede ser un reglamento, que puede ser cualquier disposición normativa, que acaba de definir este delito. Por lo tanto, aquí vemos como una parte del delito está siendo tipificada, es decir, está siendo definida o determinada por una ley que necesariamente no tiene que ser orgánica. Puede ser una ley ordinaria, podrá ser un reglamento, como hemos dicho. Un ejemplo de esto sería el artículo 325, que dice lo siguiente. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, etcétera, 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 el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa, etcétera, etcétera, será castigado con la pena que pone el que contravenga esas leyes. Por lo tanto, en sí, el delito se acabará de definir una vez, veamos, esas leyes protectoras del medio ambiente, que pueden ser y serán perfectamente leyes ordinarias. Entonces, aquí la reserva de ley orgánica, digamos que se estaría rompiendo y podríamos decir incluso que esto sería inconstitucional. Entonces, sobre esto ya se pronunció el Tribunal Constitucional y considero que debe tener dos aspectos básicos. La ley penal en blanco para que se pueda considerar que cumple con el mandato constitucional de la reserva de ley orgánica. En primer lugar, el Tribunal Constitucional dijo que la remisión a otra norma, esta remisión que hace un artículo del Código Penal a otra normativa, debe ser estrictamente necesaria, es decir, debe ser imprescindible para poder tipificar el delito. En segundo lugar, el segundo requisito que estableció el Tribunal Constitucional es que el núcleo esencial del delito, es decir, la parte esencial y definitiva determinante del delito, debe estar definida sí o sí, regulada sí o sí por el Código Penal. Y los otros aspectos regulados por la otra normativa, que puede que no sea ley orgánica, deben ser simplemente aspectos accesorios o complementarios, por así decirlo, pero que no definan el núcleo esencial de la conducta que será delito, que se considerará delito, sino que la conducta esencial, el núcleo esencial de la conducta delictiva, deberá estar considerada y regulada por el Código Penal. Bien, en segundo lugar, tras acabar con la reserva de ley y la ley penal en blanco, encontramos que en el principio de legalidad también incluye el principio de taxatividad, que como hemos comentado brevemente en algunas clases anteriores, establece que deberá estar estrictamente determinado aquello que es delito, es decir, esto lo dice incluso el propio Código Penal de manera expresa, que no será delito aquello que no esté expresamente determinado en el Código Penal. Entonces, el principio de taxatividad nos dirá esto, aunque no debe interpretarse de una manera totalmente restrictiva, sino que debe haber siempre un cierto margen de interpretación para los tribunales, pero debe de estar dentro de lo posible, siempre dentro de lo posible, el principio de taxatividad exige que el Código Penal defina al máximo, digamos, determine al máximo lo que es un delito y lo que no es un delito. Pero siempre, como he dicho antes, recordando que debe de haber un pequeño margen para que los tribunales puedan determinar en el caso concreto si ese caso concreto es delito o no. Pero dentro de ese margen, repito, el principio de taxatividad, sobre todo en el Código Penal es muy importante, en el Derecho Penal en general es muy importante, el principio de taxatividad exige que se deje muy claro qué es delito y qué no es delito. Bien. Por tanto, partiendo de esto, en definitiva, atendiendo al principio de taxatividad y a la seguridad jurídica, que están interrelacionados, el ciudadano debe poder saber qué conductas son delito, qué penas se le pueden imponer y en qué medidas o en qué términos se van a ejecutar estas penas. Esto es lo que se conocería como garantía penal, que la garantía penal consiste en saber qué penas se me van a imponer, más o menos, dentro de un marco. Luego sería la garantía criminal, que consistiría en saber qué es delito, como hemos dicho antes, más o menos, pero de manera bastante clara, saber qué es un delito, por lo tanto, qué conductas determinadas no puedo llevar a cabo como ciudadano. Y luego la garantía ejecutiva, que es lo que he dicho antes, el hecho de saber en qué medida, en qué términos se van a ejecutar estas penas. Es decir, cómo se va a ejecutar la pena de prisión, por ejemplo, qué garantías voy a tener en la prisión, cómo se va a ejecutar la pena de trabajos en beneficio a la comunidad, cómo se va a ejecutar la pena de multa, por ejemplo, en qué sistema se va a basar, etcétera, etcétera. Todo esto también debe estar regulado por el derecho penal y también el ciudadano, mediante el principio de publicidad, es decir, todo esto debe estar publicado, en este caso en el BOE, el ciudadano deberá saber todo esto, deberá conocer la pena, qué conductas son delito, lo más tasadas posible y cómo se van a ejecutar las penas que se me puedan imponer. Por último, me gustaría tratar dentro del principio de legalidad lo que es el principio, se conoce como el principio de non vis in idem, en sus dos concepciones, la concepción procesal y la concepción material. Bien, el non vis in idem procesal nos dice que una vez haya recaído una sentencia firme sobre una persona por un caso concreto, ya no puede volver a ser juzgada por el mismo caso, es decir, por el mismo caso y con el mismo fundamento no volverá a ser juzgada una vez haya recaído sentencia firme. ¿Qué quiere decir sentencia firme? Que o bien ya ha pasado el plazo para transcurrir, ya ha transcurrido el plazo para recurrir a otra instancia o ya es una sentencia emitida por la sentencia, por la instancia superior, perdón, que podría ser del Tribunal Supremo y por lo tanto ya no cabe ningún recurso más. Entonces, una vez haya recaído esta sentencia firme, es decir, que ya no puede interponer recurso por algún motivo, ya no se podrá volver a juzgar a esa persona por ese mismo caso. Este sería el non vis in idem procesal. pero el que a nosotros más nos interesa y sobre todo de cara a los siguientes cursos, de cara a la parte especial del derecho penal principalmente, es el principio del non vis in idem material, que a diferencia de la concepción procesal, lo que establece es que una acción, una misma acción por una persona no puede ser doblemente penada. Es decir, que no puedo sancionar a una misma persona dos veces por la misma acción con un fundamento, con un mismo fundamento. Por ejemplo, si alguien mata al rey, no podré aplicarle el artículo 138 del código penal, que es el que prevé el homicidio, simplemente el que matare a otra persona, será castigado como reo de homicidio con una pena de 10 a 15 años, y a la vez aplicarle el 485, que es el que prevé el que matare al rey. Entonces, no podré aplicarle estos dos basándome en el fundamento, porque podríamos argumentar que como he matado y he matado al rey, pues me puedo aplicar el 138, que es el que prevé matar, y el 485, que es el que prevé matar al rey. Pero, de acuerdo a este principio de non vis in idem, no podrían ir juntos, puesto que no se puede sancionar dos veces esta misma acción. Se ve que aquí se está sancionando verdaderamente dos veces una misma acción y con un mismo fundamento, sobre todo. Sobre el non vis in idem material, seguramente dejaré más ejemplos, bien por escrito, bien en PDF, bien entrando más a fondo en otras clases, pero el non vis in idem material es algo que se entiende a medida que se va trabajando en ello y que se van viendo diferentes casos y que se van resolviendo para ver cómo se puede aplicar. Verdaderamente, ahora lo que pretendía era dar una explicación simple, pero aprofundizando un poquito para que se pudiera entender la concepción procesal y la concepción material, pero sobre todo, lo que es el non vis in idem material se verá seguramente en el curso de Derecho Penal 2, digamos, que sería la parte de la teoría general del delito y luego en la parte especial. Allí es donde más se profundiza y donde más se entiende verdaderamente qué es el non vis in idem. Pero básicamente, el non vis in idem material lo que nos dice es eso, no se puede sancionar doblemente a una misma persona por una misma acción con un mismo fundamento. Y hasta aquí, esta sería la quinta clase, aquí habrá acabado el principio de legalidad y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.